Hola, en el siguiente vídeo de GTLED vamos a ver los nichos de piscina LAPAR 56 y P2. Veremos todas las partes que conforman el producto, así como su instalación. Comenzaremos colocando teflón en cada una de las roscas que nos aparezcan en el equipo. De esta manera nos aseguraremos la estanquedad. Una vez colocado el teflón, enroscaremos una a una cada una de ellas. Proseguiremos tras esto por el cable, introduciéndolo de forma que tengamos cable de sobra para poder trabajar luego a la hora de conectar nuestra lámpara. Meteremos la junta cónica y tras esto apretaremos la rosca, no totalmente, para que de esta forma podamos separar el cable, extraer o recoger a nuestra necesidad. Tras apretar ligeramente estas roscas de haber puesto teflón, ya tendremos nuestro cable preparado para cortar y unir juntas. Recordaros, como siempre, que todas las partes están preparadas con teflón. Continuaremos con el montaje, poniendo la junta y pelando los cables de una forma holgada para poder trabajar. Siempre es mejor tener cable de sobra. Ya con todas las roscas en su sitio, para que al unir nuestro foco, no se nos quede fuera. Como os hemos comentado, yendo siempre holgados de cable, nos facilitará el trabajo muchísimo. Peinaremos el cable para tener una correcta conexión y con nuestras tenazas uniremos la conexión. Tras esto, seguiremos enroscando, colocando siempre ante este flón. Y ahora, tras este punto, atornillaremos las conexiones con nuestra lámpara. Una vez terminado este punto, colocaremos la lámpara y con los tornillos la ajustaremos apretándolos para que de esta forma la junta apriete contra el foco, creando estanqueidad. Iremos apretando los tornillos en cruz, uno frente al otro, para que de esta forma ajuste mucho mejor, para que la presión sobre la junta esté repartida más homogéneamente. Una vez concluidos estos pasos, seguiremos apretando ahora sí todas las roscas de nuestro nicho, puesto que ya no necesitaremos mover el cable para trabajar. Tan solo nos quedarían estos dos tornillos para sujetar la lámpara al nicho y con ello, concluiríamos la instalación. Un punto muy importante para concluir nuestra instalación en el muro de nuestra piscina, es tener en cuenta la manguera que va hacia el exterior. Importante de conectar para evitar pérdidas de agua de la piscina. Como siempre, comentaros que si tenéis cualquier duda, podéis hacérnosla llegar a través de los comentarios del siguiente vídeo o a través de las redes sociales. Para comprar nuestros productos, podéis hacerlo a través de nuestra página web y nosotros os indicaremos el distribuidor más cercano. Gracias. 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 Gracias.